Ahora con el otro Vickero Vickero armado Y si era el Baymax normal A ver si era el Baymax armado Si Oh yeah En esta hoja de reuso para mostrar al disco A ver si era el Vickero armado Oh, el poderoso El letal La verdad debe ser el mas pequeño Porque esto no es un colo No hay mas agarre La verdad La verdad Si, la verdad La verdad La verdad Si, la verdad Marseilla Me chico, con un día de estrellas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.